Señores, lo prometido es deuda y diría yo, Ave María, está con nosotros nuestro amigo primero, el colega comunicador Alex Díaz, pero también él es alcalde de San Francisco de Macorís. Por primera vez, luego de tanto insistir, está con nosotros Alex Díaz. Bienvenido. Que Dios te bendiga, mi querida hermana. Saludos, buen provecho a todos y todas. Para mí es un honor estar contigo. Alex Díaz, el comunicador. Alex Díaz, conocido, su trayectoria en la comunicación, principalmente desde que inició aquella vez en la Z, yo jovencita. Alex Díaz, la persona que a través de su plataforma, sin límites, ha logrado escalar cada día. ¿En esta parte qué podemos decir? Bueno, realmente agradecerte a ti, a toda la teleaudiencia, a Telenor, por permitirnos llegar a todo el planeta a través de esta gran concesión de cable y de toda la plataforma que sirve para ustedes esta gran concesión del pueblo y de la región del Nordeste Telenor. Realmente hemos querido llegar a través de Meridiano Interactivo a todos y todas por el hecho de que, como tú sabrás, hemos estado recibiendo consultas, escuchando a muchos sectores, al pueblo en general, sobre su interés de que nosotros, nueva vez lleguemos a la alcaldía de San Francisco de Macorís. Escuchándolo a ellos y viendo todo el panorama, pues nosotros tomamos la decisión de aceptar, volver a dirigir los destinos del municipio de San Francisco de Macorís. Que en una oportunidad, pues nos detuvimos por el hecho de que nosotros entendíamos que habíamos cumplido con una parte importante de la visión, de la misión, para con una agenda de desarrollo, una agenda estratégica local, poder lograr esos objetivos a través de lo que hicimos, todo el que pudiera darle continuidad. En esas convicciones nuestras de no apegarnos al poder, porque como no nos servimos del poder, no nos apegamos de él, entonces entendimos que debíamos dar paso. Y eso fue lo que hicimos. El pueblo ahora, pues en los sondeos y en todo lo que estudio de investigación se refiere, y donde quiera que vamos, nos está dando, pues, su interés sobre que nosotros volvamos. Esa parte, y voy a pedir un preámbulo, señor Alex Díaz. Vemos que venimos de una pasada gestión encabezada por usted, y notamos y hacíamos referencia hace algunos días, de que llegó a la gestión rompiendo paradigmas existentes en San Francisco de Macorís. En su momento, la población criticó ese accionar que era nuevo, sin embargo, ahora tiene otra concepción. ¿Continuaría Alex Díaz de llegar nuevamente a la alcaldía con ese mismo esquema de trabajo, rompiendo paradigmas en la población? Bueno, realmente nosotros tenemos, con nuestra preparación académica de ordenamiento territorial en la ciudad de Málaga, España, con los conocimientos que hemos estado adquiriendo como maestrante de la Universidad Catilla-La Mancha de España en Derecho Administrativo y Gestión Municipal, en competitividad también, en renovación, en desarrollo local. Nosotros tenemos la Agenda del Planeta, y con ella la Ley 247-12 de Desarrollo Estratégico Nacional, que también se conecta con la Estrategia de Desarrollo Local. En esa Agenda, nosotros tenemos que lograr objetivos, que en ese inicio, pues, fueron una señal de lo que debe ser San Francisco de Macorís como capital de una región de casi un millón de habitantes. Nosotros entendemos que hay muchos objetivos que lograr, tanto en los barrios, tanto en los ensanches, como en los residenciales, en las entradas, y de igual manera, en lo que es el orden, en lo que es la seguridad de los ciudadanos. Seguir fortaleciendo la seguridad en los parques, el embellecimiento de los parques, seguir embelleciendo y señalizando todo lo que es la ciudad. Y unos proyectos que nosotros, pues, tenemos para Vistelvalle, como el Polideportivo, que necesita Vistelvalle por ser una comunidad tan grande, y otros polideportivos, que también Pueblo Nuevo necesita ese techado, y otros en otros sectores. Son muchas las políticas de servicios que hay que hacer la San Francisco de Macorís, pero yo quiero recordarles que no estamos en campaña. La ley nos imposibilita de estar hablando de todo esto. Simplemente es un perfil que le digo, porque hay metas muy, 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 muy importantes y muy específicas que la necesita con urgencia San Francisco de Macorís. Pero nosotros lo único que queremos decirles a ustedes, que es lo que ahora la ley nos permite, que sigan inscribiéndose en nuestro Partido Revolucionario Moderno, para nosotros poder, junto al Presidente de la República, que él llegue cuatro años más, y que nosotros podamos tener el apoyo de él, porque tenemos unos proyectos que ya se lo expliqué a él. Nosotros queremos un transporte seguro a los transportistas, queremos hacerle un proyecto donde se le entregue unos bus nuevos con aire para que aquí, en San Francisco, ellos, con unos préstamos blandos, como se le hace al sector agrícola y a los que producen peces y otras políticas que aplica a la mediana empresa, el gobierno dándole hasta dos años para comenzar a pagar un préstamo bajo, bajo, completamente, unos intereses cero, y que podamos modernizar esa flotilla a esos choferes que trabajan mucho y a esos pasajeros, porque es una ciudad que se ha puesto muy grande. Ha crecido, principalmente San Francisco de Macorís, y ahí quiero puntualizar que es mi mayor preocupación desde los medios de comunicación. ¿Existe en la mente, en este momento de Alex Díaz, algún proyecto encaminado a poder establecer acciones claras en lo que tiene que ver con el tránsito en San Francisco de Macorís, la reorganización, que es el principal dolor de cabeza en este momento, ante un crecimiento ascendente de la población? Bueno, lo primero que hicimos fue agrandar la salida a Santo Domingo, recuerden ustedes, donde hicimos el parque y le pusimos un amplio tramo, y de igual manera hasta Guayo, nosotros extendimos todas esas riberas, ¿verdad?, y las rellenamos y las ampliamos. Hay un trabajo ahí que hay que seguirlo haciendo, debe estar más amplia, hay unas sorpresas importantes para San Francisco de Macorís. Igual la salida en agua, señores, necesitamos trabajar para señalizar y para modernizar esa área para que siga creciendo, pero igual el puente de la Bienvenido Fuertes Duarte, que hay que agrandarlo, que dejamos un proyecto aquí, eliminando la casa que está en la esquina, para que no se mueran personas en accidente, y para que la ciudad sea una ciudad en esa parte, que es la que nos trae el dinero desde Samaná, Las Terrenas, Pimentel, Villarriba, pueda tener el acceso como hicimos con esa barrera que pusimos ahí, para que la gente pueda cruzar libremente. La salida a Tenares debe de conectarse toda una iluminación, y todo un embellecimiento, un tipo boulevard de Miami, que choque casi hasta Tenares, porque esa economía también tenemos que traerla aquí. Eso fue lo que nosotros hicimos, y por eso ustedes ven tantos negocios, marcas nacionales e internacionales, que han llegado acá, pero debemos continuar, porque como tú dices, puede haber un colapso ahora. Igualmente en el Cirolillo, necesitamos el puente del Cirolillo, donde está la fortaleza, necesitamos ampliarlo. Esa parte de Vistelvalle, esa parte de esos sectores están creciendo enormemente, y el tapón no puede, no puede continuar ahí. Tenemos un proyecto de esto. Pero vuelvo y te reitero, yo te pido por favor, que no hablemos de estos temas, porque estos temas son de campaña, y nosotros no queremos estar en campaña ahora, simplemente lo que me permite la ley, que es decirle inscríbanse. Tenemos una llamada. Inscríbanse para Cabinader, y nosotros podamos llegar. Tenemos una llamada. Adelante, buenas tardes. Adelante, buenas. Se nos fue la llamada. Tenemos un mensaje aquí a través de WhatsApp. Dice, qué bueno que ha decidido aceptar la nominación de la población. Coente con nuestro apoyo. Nos escribe también Domingo, desde Estados Unidos. Dice, voy a ir solo a votar por Alex Díaz. No soy de ningún partido. Tenemos la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Sí. ¿Dónde Alex? ¿Dónde? Lo de Joanny. Ahora me van a quitar el programa también. Es con Joanny. Adelante, buenas tardes. Que quiero decirle a Alex Díaz, que se recuerde de la entrada de los algodones, que son dos kilómetros y medio, en los cacaos. Así es. Que somos nosotros de allá. Claro. Y eso de nosotros, ok, tiene que ayudar. Arroyo, Arroyo Madeja. Eso es por la entrada del Saman. Sí, yo conozco ya a la Yaguiza. Logramos todo ese asfaltado y ahora nos toca eso. Nosotros estamos pendientes de eso. Muchas gracias. Tenemos aquí también otro mensaje desde el sector Ugamba. Dice aquí, la mejor decisión que tiene San Francisco de Macorís, Alex Díaz. Estamos con usted. Gloria a Dios. Tenemos otra llamada. Adelante, buenas tardes. La pasan de una vez, chicos. Buenas tardes. Adelante. Un saludo. Esa es una pregunta, les diga. Adelante, querido. Adelante. Ok, Alex, mira, te hablo un joven presidente de la parada de Montoconcho, de la parada de Narva. Correcto. Y estamos dispuestos a apoyarte en tu campaña, a tirarnos las calles para que tú vuelvas a ser síndico de aquí. Pero queremos que tú nos ayudes, en el sentido de que los policías municipales no nos hagan fuerza porque andamos buscándonos la comida, ¿entiendes? Para llevar nuestros sustentos a nuestros hogares, que estremos a un acuerdo que si, por ejemplo, no podemos estar ahí, pues por lo menos que nos hagan una caseta para uno seguir trabajando, tirando para adelante porque uno anda identificado con su chaleco, su carnet, ¿entiendes? Y buscando su sustento diario para la familia. Sí, muchas gracias. ¿Cuál sería la respuesta? Claro, realmente nosotros le dimos un apoyo a los motoconchistas y siempre dialogábamos con la cabeza principal en ese aspecto. Es un tema, hay que ayudarlo. Yo pienso que hay que ir mejorando y ese es un plan que con el INTRAN debemos de encabezarlo. Yo pienso que sí, que hay que continuar, además, como ustedes son padres de familia, no es cuestión de eliminar a un sector, es cuestión de acomodarlo, de ordenarlo para que las cosas lleguen y así llega más gente porque cuando estábamos nosotros en la alcaldía los taxistas tenían mucha gente y yo siempre decía, por ejemplo, en el Parque de los Mártires ellos no estaban mal porque en los parques, aunque la gente no crea lo que no se puede poner es la concentración de los demás, pero los taxistas en el mundo entero tienen que estar donde hay una población, una masificación para que den servicios y eso lo habíamos ordenado y siempre hablábamos con ellos. Siempre nos resistimos muchas veces a los cambios pero qué bueno que nos dice ese gran amigo del motoconcho porque yo creo que se pueden aplicar políticas que cohabiten con todos los sectores. Tenemos acá muchos mensajes llamados a través de WhatsApp suavecito. Dice aquí Aguila Vargas dice vamos a tener la mejor posibilidad de un buen gestor en el ayuntamiento ha sido el síndico que más ha trabajado en nuestra ciudad en hora buena tenemos aquí también otra persona aquí desde la caperuza adelante estamos aquí firmes ordene y mande dice otra persona aquí Alex el próximo alcalde de San Francisco de Macorís desde Campo Fernández lo hicimos antes y lo haremos ahora también tenemos aquí nosotros los empresarios la mejor decisión el alcalde Alex Díaz tenemos una llamada también buenas tardes muchas gracias a todos adelante adelante Cristian Rosa de los web estamos muy agradecidos del señor exalcalde y próximo alcalde ya que los web fueron beneficiados en su gestión y entiendo que San Francisco de Macorís la provincia de Abate necesitamos un hombre de la categoría de ese señor que yo lo aprecio mucho muchas gracias gracias Cristian muchísimas gracias a usted Cristian tenemos acá otros mensajes y llamadas tenemos el teléfono vamos arriba buenas tardes adelante si buenas tardes saludos por necesidad Alex cuatro años más se mantuvo la ciudad limpia la ciudadanía está detrás de eso bueno muchas gracias y gracias Alex por aceptar bueno Dios bendiga muchas gracias tenemos otra llamada adelante buenas tardes buenas tardes Alex como tú estás bendición mi hijo hola no hizo un parque aquí en la Villa Olímpica y cuenta con nosotros en la Villa Olímpica te queremos mucho hermano muchas gracias Dios bendiga tenemos una llamada arriba buenas tardes bueno buenas buenas quiero hacer las gracias a Alex por preocuparse por su pueblo tomar esta decisión y recordarle a las personas que no extrañamos el día hasta no estar en la noche y no hay bien más que no se sienta a través de su señor bien muchísimas gracias aquí tenemos aquí Dulce Cruz desde Residencial Paradise vuelve a Alex Díaz bendiciones dice aquí bendiciones para él buena decisión también tenemos aquí desde el sector La Rivera dice por acá tienen que mandar a recoger la basura estamos con Alex Díaz otra llamada vamos a una pausa después de esta llamada buenas tardes buenas tardes Joani mira una sugerencia para Alex aunque él diga que los tarcistas pueden estar en los parques pero tienen que tener un lugar un solar para que de ahí ellos salgan también porque todos los parques nada más son ellos que están tú no te puedes sentar en ningún banco porque ellos están ahí ocupándolo del parque de los mártires del parque de la piña tú no te puedes parquear en ningún lado ahí para recrearte con tus hijos porque ellos están ocupando dos lados del parque de la piña ellos tienen también que buscar un local para que ellos se reúnan que de ahí salgan ellos o que hagan dos o tres en cada parque pero también tener un lugar y así son las paradas la parada del agua la parada de todo esa gente tienen que tener un lugar no ocupar un parque mira como estaba en el momento no sé ahora por qué pero ese es el criterio ese es el criterio o sea y lo me uní me reuní con ellos es dos tres taxistas que deben de estar ahí no sentados porque en el caso pueden sentarse en un banco pero entiendo que en la gestión nuestra pudimos hablar y ellos cuidaban esa parte yo tengo que realmente sincerarme con eso ellos cuidaban esa parte porque conocían cuál fue el acuerdo le trajimos progreso a ellos entonces ellos tenían que posibilitar fíjate que los parques vivían porque además teníamos policía municipal para que esa orden se cumpliera o sea recuerden que en un mundo desarrollado todos los sectores deben de cohabitar pero con orden y pienso que por ahí es el propósito gracias a usted por recordarnos ese concepto mire señora vamos a una pausa hay que asumir los compromisos comerciales cuando regresemos vamos con la segunda parte final de la entrevista del alcalde perdón ay señores del ex alcalde Alex Díaz regresamos en breve muchísimas gracias por continuar con nosotros en Meridiano Interactivo muchos mensajes muchas llamadas señores suavecito a medida que se pueda vamos a ir pasando las llamadas el señor Alex Díaz continúa con nosotros en la entrevista central de Meridiano Interactivo conociendo algunas expectativas y conociendo y más adelante será cuando se aperture formalmente este proyecto ha aceptado una nominación del pueblo de volver como candidato alcalde de San Francisco de Macorís tenemos una llamada buenas tardes buenas tardes adelante Ale este de la Ribera del Jaya ya usted conoce esa situación de la Zanja por repuesto Bonilla en la calle Ajá exactamente resulta que nuestro adorado síndico tampoco lo manda limpiar pero lo manda los camiones a recoger cuando usted estaba no consiguió motocarrete lo mandaba dos veces mañana y día entonces si no es competente que entregue eso porque esa misma joven que está ahí ella ha venido yo la he llamado varias veces para que venga a ver la Zanja y eso es inhumano como estamos viviendo ahora mismo pueden venir y van a ver que sin llover la Zanja está tapada llena de lodo y de basura cuando esa joven vino un día a grabar le tuvimos que pagar a una persona para que nos la limpiara y nos recogiera la basura de la Zanja si él no es competente de completar lo que falta que usted dejó aprobado cuando usted era síndico bien que nos diga para nosotros hacer una recoleta en el barrio bien muchísimas gracias muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros tenemos otra llamada brevemente señores nos quedan pocos minutos adelante buenas tardes buenas tardes licenciada Giovanni Paulino un placer licenciado Alex día saludo Wilson que tal la comunidad jurídica te apoya cuatro años más porque lo hiciste bueno muchas gracias cuenta con nosotros con los abogados el sector jurídico muchas gracias muchas gracias de verdad muchísimas gracias ahí está la gente expresando una llamada más buenas tardes si buenas si buenas si no San Francisco de Macorís nunca había tenido un síndico como Alex nunca había tenido un síndico como Alex así que se pone la pela y que lo necesitamos cuatro años más muchas gracias Dios bendiga muchísimas gracias finalmente que decir Alex Díaz a toda la población que lo que ha manifestado bueno decirles que mi presencia acá es precisamente para decirles darle la información de que por las encuestas que han estado dándose y que ustedes quieren que nosotros lleguemos hemos querido responderle a ustedes de una manera positiva no podíamos nosotros quedarnos en nuestras casas en nuestras empresas privadas sin darle a ustedes el apoyo para seguir la continuidad del desarrollo de una ciudad que en esos cuatro años estuvo tranquila estuvo desarrollándose llegaron pues modelos de marcas nacionales e internacionales como ustedes han estado observando y no había estas situaciones que vemos en este momento donde las protestas pues pienso que no deben de estar porque un pueblo como este es un pueblo que necesita tranquilidad porque es un pueblo trabajador sin embargo pues en ese escenario que estamos observando nosotros pues hemos querido darnos la oportunidad y dar la oportunidad a ustedes para volver volver y trabajar con ustedes de la mano con la visión con la misión con la voluntad con la firmeza y con todo el ordenamiento territorial de un municipio que es capital del nordeste que desde nuestro medio ambiente hasta los efectos climáticos y el reciclaje y esa economía circular debemos nosotros tomar en cuenta así que muchísimas gracias tenemos imágenes de algunas actividades señor agradecer al señor Alex Díaz el comunicador es alcalde de San Francisco de Macorís por estar con nosotros en la entrevista central de Meridiano Interactivo desear todo el éxito posible con Dios mediante pueda alcanzar la meta y a ustedes agradecer la fidelidad de la sintonía